El defensa mexicano Diego Reyes fue titular y anotó un gol en la holgada victoria de su equipo, Fenerbase, por 5-2 sobre Giresun Spor, en actividad de la Copa de Turquía. Los goles de la victoria de los Canarios fueron obra del español Roberto Soldado al minuto 7, un doblete de Memetekizi al 49 y 55, uno más de Memertopala al 73 y el, flaco, Reyes cerró la cuenta al 89, por los de Casa Descontosa y Didatsa al 14 y Volcano Kumaka al 68. Con este triunfo, Fenerbase deja en el camino a Giresun Spor con un marcador global de 6-2 y así avanza a los 16 agos de final en la Copa, el mundialista mexicano completó los 90 minutos del encuentro siendo titular. Además de Fenerbase, avanzaron a la siguiente ronda de la Copa de Turquía los clubes Antalaya Spor, Atei Spor, Akisar Spor, Trabzon Spor, Kayseri Spor, Kasimpasa, Alaña Spor, Yeni Maladya Spor y Bulus Spor.